El ya conocido retraso en la tramitación de la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento de Arrecife al Gobierno de Canarias para la construcción de unas 200 viviendas públicas en la zona de manejo en Arrecife, hace confirmar que ya no se inicie este año la construcción de las mismas. Esto se hubiera producido en febrero, pues que a lo mejor en 3, 4 meses hubiéramos tenido el proyecto, pues estaríamos en condiciones de sacar la obra y antes de final de año empezar a ejecutar. Por eso pusimos 3 millones de euros, si no, no habríamos puesto tanto dinero. Ante el temor de poder perder los 3 millones de euros presupuestados para el presente ejercicio, ante la imposibilidad de iniciar la construcción, el Gobierno de Canarias plantea una alternativa, que sería destinar parte de ese dinero a la rehabilitación de vivienda pública ya existente. Yo asumí el compromiso de que ese dinero fuera para familias de la isla de Lanzarote, por tanto, si no llegamos a ejecutar una vez contratado el proyecto y la dirección de obra, las economías que se puedan generar hasta los 3 millones porque no empieza la obra y no tenemos certificaciones que justificar, trabajaremos para redirigirlo a rehabilitación de vivienda pública que tenemos en Lanzarote, que hace muchos años que no se rehabilita y que necesita que se invierta ahí también. Son 20 años ya los que se llevan sin construir vivienda pública en Lanzarote y parece que este año tampoco llegará.